Nos vamos a ir a Italia, en realidad no, al representante de la colectividad italiana-argentina, Darío Signorini. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien. Bienvenido, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, hay un acontecimiento sumamente importante que tiene que ver con la colectividad italiana en este año de las raíces italianas en el mundo. Sí, y sobre todo acá en la Argentina, donde después de Italia es el país que más conciudadanos tenemos. Alrededor de 1.230.000. Es muy grande la colectividad italiana en la Argentina, ¿no? Sí, y es grande y se viene desarrollando desde la Revolución de Mayo. Sí, claro. Con Manuel Vergrano, con Alberti. Además tenemos tantas cosas de las colectividades, tanto española como italiana, ¿no? Pero tenemos tantas costumbres, tantas tradiciones que seguimos conservando, desde la gastronomía hasta algunas formas de vida, es increíble. Sí, la cultura. Bueno, por algo Jorge Luis Borges dijo que los argentinos son italianos que hablan español. Y desde ahí podés hablar de un montón de cosas. La arquitectura, las letras de tango, la medicina. No hay aspecto donde no haya una impronta italiana que haya asentado raíces. En este año especial de la celebración de las raíces italianas, bueno, se escogió entre los cuatro países más importantes de Italia para celebrar esto. Está Argentina, Brasil, Toronto, Nueva York. Son ciudades muy importantes y bueno, Buenos Aires no podía quedar atrás. Y en estos días estamos trabajando fuertemente con eso. Hoy se inaugura la Feria Internacional del Turismo en la rural, el stand de Italia. Y mañana tenemos la gran celebración en la Plaza República Oriental del Uruguay, ahí en Figueroa, Alcorta, Tagle, Libertador y Austria. ¿A qué hora va a ser eso? Eso comienza a partir de las 12 del mediodía y se extiende hasta las 18 horas, donde va a haber festival artístico, gastronomía, cultura y fundamentalmente un encuentro de la familia italiana. Sí, claro. Y de todos, porque en realidad es un evento abierto, no solamente para la colectiva italiana. La verdad que tenemos mucha expectativa, vienen tres conjuntos importantes de Italia. Yo creo que, bueno, uno recuerda con afecto la memoria de todo lo que se hizo, pero también hay un presente y hay un futuro y en ese presente tenemos una colectividad activa, que eso es bastante importante y unida, fundamentalmente unida. ¿Cómo se sigue trabajando desde acá de Argentina con esa comunidad tan numerosa? ¿Cómo siguen ustedes el día a día? Más allá de esta presentación, de la festividad de mañana, ¿cómo se trabaja el día a día con la colectividad? Y la colectividad es una colectividad que ha traído a este país mucho trabajo, mucho esfuerzo, y entonces eso hay que celebrarlo. Y para celebrarlo hay que incorporar a las nuevas generaciones de forma real, concreta. En ese sentido, el recambio generacional es muy importante, se está llevando a cabo. Estamos formando nuevos dirigentes a través del CIAE, que es el Centro Italo-Argentino de Altos Estudios, que es un partner entre los consulados que tiene Argentina, Italia en la Argentina y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas. Hace muy poquito inauguramos la cátedra Italia en la Universidad de Belgrano, que no tiende a manejar de alguna forma las carreras tradicionales, que ya había convenios donde se establece la doppia laurea, o sea el doble título que vos puedas ejercer en Argentina y en Italia. Qué interesante eso, qué buena salida laboral, abre muchos caminos, está muy bueno. Claro, y la cátedra viene a complementar de alguna forma cosas no tradicionales que se establecen en las carreras tradicionales, valga la redundancia, como es, por ejemplo, de una clase, el cónsul Antonio Puglioni, que marcó cómo era el trabajo en la farmacina, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo se accede a tener distintos episodios dentro del Ministerio, cómo es la formación, qué tareas humanitarias se desarrollan y demás. Y bueno, tenemos programados varios cursos más que tendrán que ver con, por ejemplo, la curatela del edificio del Congreso y la Casa Rosada, donde está la impronta de ingenieros y arquitectos italianos, cómo se construyó el Barolo, cómo se hizo el Teatro Colón, la confetería, el Molino, bueno. El Barolo sí que tiene muchísimas historias ahí, ¿no? Sí, sí. Digo, referido a lo italiano, mucha historia. Sí, pero cuando vos recorres Buenos Aires, yo soy muy porteño en ese sentido, vas a encontrar un montón de lugares. Sí, claro, claro. Como los que fui enumerando. Es que al nombrar el Barolo me recordó que cuando uno hace sus tradicionales recorridas por el Barolo, sí hay mucho de la cultura italiana. Y vale la pena escucharlo, como tantos otros edificios. Sí, lo que pasa es que en el Barolo tenés una visita guiada, donde se ve parte de la Divina Comedia. Bueno, hay toda una connotación muy importante, pero cuando vos vas a la construcción de la Casa Rosada, cuando vas a la construcción del Congreso, los matices y los colores que se fueron dando, bueno, ni que hablar del monumento a Cristóforo Colombo, que tantas cosas nos hizo renegar, pero por suerte el monumento está vivo, es una obra... Fue vino, vino. Sí, es una obra extraordinaria de un... la verdad que de Arnaldo Sochi, que era un florentino espectacular, y que no solo está la efinge de Colón, sino todas las piezas que tienen que ver con el pedestal y demás. Sí, que además no tenía mucho sentido porque, a ver, más allá de lo histórico, que le gustara o no le gustara a nivel cultural, a nivel arte, es muy importante. Sí, es un escultor de excelencia, por un lado. Por el otro lado, cuando se hizo... Colón nunca estuvo en Argentina. Cuando se hizo ese homenaje tenía que ver con la Revolución de Mayo, en el primer centenario, y cuando esto lo programó y lo trabajó Antonio Devoto, que no solo tiene un barrio, sino que fue un comerciante, un filántropo muy importante, que creó dispensarios, que creó colegios y demás, lo hizo con un grupo de comerciantes que se reunieron, y en la figura de Colón estaba el tema este de alguien que fue un científico del Renacimiento, que estableció una teoría y la desarrolló. Entonces era el emprendedor, el hombre que conoció otro mundo y demás. Pero bueno, ahí en ese mismo espacio estamos trabajando para construir el Museo de la Inmigración Italiana, similar al Museo de la Inmigración Italiana que está en Génova, y que tiene que ver con toda una tecnología muy moderna, a través de software, y donde va a reflejar lo dramático que es la inmigración, pero también va a ser un estudio, relevamiento del presente, y un laboratorio de ideas para el futuro. Por eso te digo, nosotros trabajamos mucho en la integración, dando herramientas para que los jóvenes puedan continuar con la antorcha de la italianidad. Y qué importante lo que están haciendo a nivel, mientras lo relatabas, a nivel cultural, a nivel educativo, qué importante es seguir sosteniendo eso como para que los jóvenes se acerquen también. Me encanta. Y porque la educación... Lo resalto porque no todas las colectividades lo hacen. Entonces me parece para aplaudir y resaltarlo. Por eso, la educación creemos que para nosotros es una base muy importante. El trabajo en toda su dimensión también es muy importante, tan es así que en nuestra Constitución Italiana el primer artículo es una república basada en el trabajo. Y también desde lo deportivo. Yo estoy terminando mi mandato como vicepresidente segundo del Club Italiano de Buenos Aires, y bueno, el trabajo deportivo para las nuevas generaciones es algo muy importante, hay que seguirlo. Nosotros como comites y como consulado hicimos ya dos maratonas, maratanas pusimos, con 3, 10 y 21 kilómetros. Entonces, eso es la forma de fomentar la reunión, fomentar la interrelación de generaciones, por un lado, y por el otro lado, darles la participación necesaria. Otra cosa que hicimos... Paréntesis y resalto lo lindo que es el Club Italiano. Lo lindo que es el Club Italiano. Si no lo conocen, vayan a verlo aunque sea una vez, pero es muy lindo para todo, para hacer eventos, para recorrerlo, es muy lindo, muy lindo. Y bueno, ahí se me cae la baba un poquito. Bueno, lo dije yo, no quedó como que... No, pero nosotros agarramos un club hace 3 años con 1.700 socios, hoy el club tiene 5.200 socios y 2.000 socios del gimnasio que antes estaba concesionado y ahora lo trabajamos nosotros. Qué gran trabajo eso, ¿eh? Mucho. Tenemos dos leonas medallistas en Francia, de bronce, el ascenso el año pasado de la segunda división de rugby y el fútbol que siempre está dentro de las obras que hicimos para señalar que algunas cosas importantes es la cancha de agua de hockey, que son 380.000 dólares, la cancha de fútbol, 200.000 dólares, la cancha de fútbol sintético, donde también practican las divisiones inferiores de Riestro y Sacachispa, que están en la zona porque los campos de deporte están en el Bajo Flores. Y bueno, cuando uno se pone a trabajar y hacer, las cosas fluyen. Y cuando eso se hace con amor y con trabajo... Y con transparencia. Sí, con transparencia. Se ve el resultado. Claro. Y aparte vos tenés una idea de que la renovación generacional da sus frutos, porque esa comisión directiva tiene un promedio de 38 años, el presidente tiene 52. Digo porque a veces está el temor... No, no, no hay que tener temor. Es necesario. Y los que ya estamos con otras edades, tenemos que empezar a generar pasos al costado y no permanecer por permanecer. Esto es también importante. A mí me tocó ser el vicepresidente segundo, terminé el mandato y me voy. Queda mi hijo que tiene 34 años y va a ser secretario general. Y ya era vocal. Entonces, eso es lo que hay que ir formando y practicando de alguna forma con el ejemplo. Porque una cosa es enunciar, sí, y después ves dirigente que los tenés que sacar de la silla con poxipol. Sí, bueno, pasa en todos los ámbitos. Darío, para aquellos que digan, uy, yo soy de esceneta de aleanos, o yo quiero ir igual y ver y participar, ¿cómo se puede acercar a ustedes? ¿Qué puede hacer? No, hay cientos de instituciones italianas que brindan distintos servicios, como cursos de italiano, de danza, de folclore italiano, de películas. Hay mucho cine también, cine de debate con cenas. Qué bien. O sea, hay toda una gama de variedad de oferta cultural y deportiva que se puede acercar a cualquiera de las instituciones. Nosotros tenemos a FEDIVA, que es la Federación de Entidades Italianas de la Circunscripción Consular Buenos Aires. Y también tenemos el Comites, que no solo es un organismo para ayudar a hacerte el pasaporte y la ciudadanía, sino también es un organismo de defensa de derechos. Ah, qué bueno esto, qué interesante para que la gente lo sepa. Claro, en esa materia nosotros representamos al ciudadano italiano ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales, en este caso de la República Argentina, como así también ante las autoridades consulares. Nosotros tenemos una sede en la calle Reconquista 516, acá a pocos metros de la radio, que atiende de lunes a viernes en el horario de las 9 de la mañana a las 16 horas, y tiene la particularidad que se encuentra a 40 metros en la misma vereda que el Consulado General. De manera que si hubiera alguna circunstancia, estamos ahí y estamos colaborando con nuestra gente siempre. Y esto, bueno, conlleva por un lado satisfacción y por el otro lado que la gente sepa dónde tiene que acudir. Hemos logrado recientemente que el Consulado General, cuando informa a una nueva ciudadanía, da los datos del domicilio, el horario de atención y demás, porque es la forma de estar conectados con los nuevos ciudadanos que prácticamente alrededor de 20.000 conciudadanos se hacen anualmente, en una circunstancia consular que tiene más de 430.000 ciudadanos. ¿Cuánto trabajo? Que no abarca solo la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Abarca desde el norte, desde San Pedro, son 180 kilómetros. Desde el oeste, desde Luján, menos Ituzangó, Morón y La Matanza, que corresponden al Consulado de Morón, y por el sur, el Partido de Avellaneda. Extenso el territorio, extenso. Sí, pero bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de la circunscripción consular no tenemos que remitirlo solo a Buenos Aires. Claro, claro. Qué importante, lo mencionaste en un principio, la presencia de Italia en la FIT, va a ser muy importante, la presentación es hoy 13.30, una de las presentaciones, y quiero que reiteres el festejo de mañana, lugar y hora, para que la gente pueda ir. Lugar y hora es libre y gratuito, no necesitan ningún tipo de bono. Esto va a ser en la Plaza República Oriental del Uruguay, entre Alcorta, Alcorta, Libertador, Tagle y Austria, y para que se ubiquen más gráficamente, es frente a Canal 7, delante de la Biblioteca Nacional, a la izquierda del Museo de Bellas Artes, y en diagonal a la Facultad de Derecho. No se pueden perder. No se pueden perder. ¿A qué hora arranca entonces? A las 12 del mediodía. ¿Y termina? A las 18 horas, no hay pronóstico de lluvia. No, va a estar hermoso. Y van a encontrar... Comida rica seguro. Sí, la representación gastronómica de todas las regiones, acá no hay tampoco una diferencia norte-sur, va a haber estanes culturales, va a estar el stand del Comites de Fediva y de Feditalia, que Feditalia es la Confederación de Entidades Italianas de la Argentina, y la verdad que creemos que va a ser un domingo en familia, y bueno, aparte lo importante cuando hablo de la familia es que los chicos, chiquitos, pueden participar, que van a ver los trajes típicos, que van a ver el baile de tres conjuntos de folclore de nuestras instituciones. Lo bueno es ir sosteniendo las tradiciones, la cultura y la italianidad que está no solo en la colectividad, sino en todos nosotros que somos parte de este país. Y transmitirlo con orgullo. Claro, claro que sí. Ese es el tema. Acá nosotros decimos, somos socios fundadores, pero también hay otras colectividades que colaboraron para esto. De todas formas, hacer conocer lo nuestro, creo que también irradia para que otras instituciones hagan lo mismo. Ojalá, ojalá así sea contagioso. Le vamos a agradecer muchísimo a Patricia Ortiz, de Caminos Culturales, Camino Italia, que nos puso en contacto, me contó todo lo que iban a hacer, dije, tiene que estar acá en la radio. Así que a Patricia Ortiz un beso grande y le agradecemos y felicitamos por su trabajo, Caminos Culturales, hace muchos años que está trabajando en eso y vale la pena leerlo y meterse. Así que búsquenlo. Darío, muchísimas gracias. Felicitaciones, lo mejor para mañana. Sí, gracias a todos. La invitación para todos. Agradecer el espacio. A Patricia, que también colabora muchísimo con la difusión y que por otra parte tiene una impronta y una sensibilidad periodística pocas veces. Especable, sí señor, sí, para felicitar. Y su trabajo es excelente. Gracias por estar acá. A ustedes los convocamos para que vayan mañana y no se pierdan este festival. Pequeña tandita y volvemos con muchísimo más de la picadita de los sábados.